Dios bendiga mi hermano Hugo Sabinovich, te bendigo, te saludo papi que estés en tu cumpleaños ya sabes que te saluda tu amigo, tu hermano Danny Boy desde Honduras el bendecido de Dios Hugo es un privilegio para mi saludarte en tu cumpleaños Dios te bendiga, Dios te llene de salud, Dios te llene de abundancia este 2013 Dios te prospere, Dios te lleve a niveles inimaginables en el nombre de Jesús declaramos en tu vida la bendición de Jehová, la bendición de Israel sobre tu vida en este cumpleaños Hugo Sabinovich, por poquito atángana mi amigo, Dios te bendiga, Danny Boy el bendecido de Dios desde Honduras saludos, Hugo